Antes de despedirnos quisiera contarles que el día de mañana sábado a partir de las 4 de la tarde HelloFood, esta aplicación para pedir delivery online de comida, estará realizando un evento en el Centro Comercial Real Plaza con la finalidad de celebrar su primer mes de operaciones en nuestra ciudad. Esta aplicación tiene como tiendas importantes a Don Belisario y Papa John's y más de 50 restaurantes en nuestra ciudad. Así que no se pierdan todos el día de mañana al Centro Comercial Real Plaza. Además nos dicen por aquí que va a haber una fiesta en la discoteca Ama en la noche donde también se van a sortear vales de consumo para todos los clientes de HelloFood. Ahora sí amigos, nos vamos hasta el día lunes, nos vemos aquí en Somos Tu Voz. En Estéreo Diplomat Radio 92.1 de la FM, escucha Somos Tu Voz, un espacio ciudadano en el que juntos construimos una mejor ciudad. ¡Participa con nosotros de 7 a 8 de la noche! Somos Tu Voz es un programa de la Iniciativa Ciudadana Trujillo Ahora, producido por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UPN.